Hola a todos, como sabrán cuando se anima alguna serie hay detalles en el manga que no son animados o que son animados de forma diferente Y de eso se trata este video Esta es la primera parte de, no sé, pienso hacer al menos 3 Así que disfruten, ah y spoiler alerta Nos encontramos la primera escena que más bien fue animada de manera diferente Y es esta del episodio 2 del anime en que Atsuchi tiene que persuadir a Tanizaki Y es que en el anime vemos que Atsuchi actúa como repartidor o como testes que entregan en el diario Pero aquí en el manga es un poquitín diferente Solo mírenlo Debo decir que aunque me gusta mucho la escena animada, esta me hubiese dado bastante más risa Es que mírenlo ahí con su periódico como megáfono En fin, pasemos a la siguiente Seguimos en el mismo capítulo Cuando Naomi se le tira a Tanizaki Esto en el manga pasa igual Pero hay una escena extra en el manga ¿Qué sería esta de acá? Y la verdad entiendo por qué no lo animaron Además, ¿de dónde carajo salió ese brazo? Y más importante ¿De quién carajo es ese brazo? No entiendo nada, ayuda En el capítulo 3 vimos que estaban en la cafetería presentándose y haciendo este juego de adivinar antiguos oficios Bueno, en el anime están todos repartidos por el café Sin embargo, aquí están todos juntos y Dazai no coquetea con la mesera porque no está Y de hecho, creo que en el manga esta mesera no existe No estoy segura, pero creo que es así Seguimos en el mismo episodio Y es que vemos en el anime que Dazai coquetea con Higuchi Y esta se queda sin reaccionar En especial después del golpe de Kunikida Pero siempre pensé que esto era algo raro, poco natural Pero en el manga es una historia completamente diferente Ya que aquí sí reacciona Y Dazai no es lanzado lejos por Kunikida Sino que le da su buen guape, como decimos en Chile Vamos a salirnos de los episodios de la primera temporada para irnos a la segunda Y recuerdan esta escena cuando Dazai le dijo a Tzuchi algo como Oye Tzuchi, tengo cosas importantes que hacer Y Tzuchi estaba tipo, ¿pasó algo? Y Dazai le dijo básicamente, estoy que me cago Bueno, así lo recuerdo yo Bueno, aquí en el manga nos muestran que antes de esto Dazai estaba con Tzuchi Y que estaba peleando con un perro Diciéndole que él es superior y no sé, sin querer o con toda la intención Se llevó una galleta de perro a la boca y se la comió Y esto sirve de excusa para ir al baño La verdad es que es una escena bastante cómica No sé por qué no la pusieron Cuando Kyouka se unió a la agencia Era una criminal buscada y le pidió al presidente que la dejara quedarse Hasta ahí todo igual en el manga y en el anime Hasta que llega este detective a solicitar ayuda Y ve a Kyouka y le pregunta quién es Y Fukuzawa inesperadamente Y ante los balbuceos de Atsuchi dice que es su nieta Me da risa porque es que después el policía dice Ah, de tal palo, de tal astilla Es que tiene la misma expresión, o sea, mírenlo Yo tampoco dudaría de la versión del presidente Quise poner esto aquí porque lo dije en el video de Dazai en un minuto Y todos preguntaron si era verdad y en qué capítulo salía Y hasta el día de hoy me lo preguntan Así que aquí está Esta escena es del capítulo 50 del manga El número 50, acuérdense por favor Y la omitieron totalmente en el anime Y es que vemos que Dazai está hablando por celular Después de su cirugía por el palazo que le dieron Y llega una enfermera furiosa Diciéndole que deje el teléfono Que tiene que descansar Pero unas páginas después la vemos toda enamorada y permisiva Y pues Dazai le pide hacer esa cosa En una habitación privada Y yo no sé ustedes pero me tinca que lo anterior fue con Con resultados sexuales En el capítulo 53 del manga vemos a Fyodor en la cafetería Pero acá en el manga, como vemos, no está dentro del café Sino que en una terraza Y esa es la primera diferencia La segunda es que cuando explican lo de Eyes of God En vez de una simple explicación como nos muestran en el anime Aquí nos muestran un cuadro que es este Que la verdad yo creo que hubiese sido mejor animar eso Para recordarnos cómo funciona Pero bueno En el mismo episodio 53 tenemos a Kenji, Kyoka y Tanizaki Hablando de cómo se disculparán con el presidente Y tenemos esta escena salvaje de Tanizaki Pidiéndole a Kyoka que ponga una carita muy cute Muy adorable Esto para convencer al presidente que no los castigue por desobedecerlo Y aquí en el anime esto de lleno no pasa Yo creo que habría quedado bien sinceramente Y además la cereza del pastel es que Naomi lo pilla Y ya sabemos cómo es Naomi Ya para terminar ¿Recuerdan ese capítulo en el que el Bombas Locas ataca a Gil? Bueno, en el manga sucede Pero luego ocurre algo diferente Verán Mientras que en el anime se toman el tiro con Akutagawa Aquí Margaret y el Curita escapan por unas escaleras y se encuentran a alguien Este tipo de acá no es nada más ni nada menos que el que se lo echó la magia En el último capítulo de la primera temporada Y Margaret se alegra de que esté vivo Pero entonces tenemos esta joyita digna de una película de terror Sinceramente entiendo por qué no lo pusieron O sea, ver esto en un anime que para nada es gore Es bastante perturbador Y con esa última imagen terminamos el video Y espero no haberlos traumado con esto Y bueno, si les gustó el video No olviden darle like y dejar amor en los comentarios Suscribirse si aún no lo han hecho Y seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción Y si pueden compartir me ayudarían mucho Aquí les dejo un par de videítos recomendados Y si se preguntan por qué lo hice así Y no con escenas en video del anime Es para que no me cargan copias Y ahora sí, me despido Chau chau